¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Regina Guillén, gracias por... Vamos de inmediato con Rosana Romero, quien se encuentra en vivo. Regina Guillén, la nueva cara de las noticias en Las Vegas. Son las 6 de la tarde con 20 minutos y estamos en vivo como cada tarde. Credibilidad, profesionalismo y experiencia al servicio de la comunidad hispana de Las Vegas. Regina Guillén, solo en Noticias 15. Gracias.